Hola, buenos días. Yo soy yo quien me enseñar. Soy el jefe de servicio de neurocirugía de aquí de Hospital Clínico. Agradeceros a toda la gente que está interesada en poder venir a nuestro servicio. Seréis bienvenidos. Básicamente, para resumir en cinco minutos por qué ser neurocirujano, yo creo que es la mejor especialidad que existe, la más interesante. Realmente es una cosa vocacional puramente y que creo que haréis la mejor elección de vuestra vida. ¿Por qué el clínico y no otro hospital? Bueno, esto es difícil de resumir en 30 segundos, pero yo lo que os diría es que hay una escuela de casi de 30 años de residentes. Muchos de los residentes que han salido son jefes de servicio. Yo mismo aquí en Hospital Clínico, pero tenemos, por ejemplo, en Son Esparza, en Mallorca, el doctor Ibañez, jefe de servicio. En La Laguna, en Tenerife, el doctor Roldán es jefe de servicio. Tenemos jefes clínicos en Málaga, que también se han formado aquí, como el doctor Guillermo Ibañez. Y tenemos neurocirujanos en toda España, en Madrid, en Valencia, etc. Así que yo creo que llevamos formando residentes 30 años, gente muy capaz, se han sentido bien tratados y realmente tienen un nivel profesional muy alto. Así que estaremos encantados de recibiros. Ya los dejo aquí con mis dos residentes para que os expliquen un poquito en qué consiste el servicio. Bueno, ella es Marta, es R1 en el servicio. Yo soy Alejandra, soy R3. Y la idea era contaros un poco cómo es el día a día de un residente y todas las posibilidades que tenemos aquí en el clínico para formarnos. Bueno, como sabéis, el hospital, para los que sois de Barcelona, está situado en pleno centro de la ciudad, en lo que se llama la Esquerra del Eixample. Y esto implica que, bueno, está muy bien localizado para no solo la vida del hospital, sino desarrollarte en el día a día. Además, hay un aspecto muy importante y es que es un hospital que está adscrito a la Universidad de Barcelona. Y de hecho, la propia Facultad de Medicina está introducida en la estructura del hospital. Esto da muchas facilidades a la hora de desarrollar aspectos más académicos, si alguno está interesado. Además, esto hace que muchos de los adjuntos que están con nosotros sean a la vez profesores titulares en la universidad y hacen vida entre el hospital y el ámbito académico. Es un hospital de referencia a nivel neuroquirúrgico. Cubrimos la zona de Eixample Esquerra dentro de Barcelona, pero es que además somos centro de referencia para otros hospitales que están, digamos, en la zona de la periferia de Barcelona. Esto hace que al final seamos centro de referencia de neurocirugía para un millón y medio de personas. De manera que vemos muchos casos y casos también muy diversos. Además, dentro de las áreas de especialización de centros de referencia que establece el ministerio, lo que se referencia a neurocirugía en nuestro centro sería epilepsia refractaria y trastornos de movimiento. Esto quiere decir que hay gente de otras comunidades que viene a nuestro centro de forma programada para tratarse en estas patologías, lo cual incrementa quizás más el volumen. En cuanto a lo que disponemos en el servicio, pues tenemos dos quirófanos de neurocirugía diarios. Esto quiere decir que hay dos quirófanos que son los que veis en pantalla que están destinados exclusivamente a neurocirugía y diariamente, pues en cada uno de ellos hacemos entre una y tres cirugías aproximadamente. Además, tenemos un quirófano de cirugía mayor ambulatoria para nervio periférico, dinámica de líquido cefalorraquidio y esto viene a ser más o menos uno cada 15 días y habitualmente entre una semana o cada dos semanas, pues también establecemos un quirófano de tarde. En cuanto al número de cirugías, el año pasado batimos nuestro récord, estábamos por encima de las mil cirugías, mil quince en concreto y para los que estáis más interesados en la parte craneal o espinal. Que sepáis que nuestras cirugías vienen siendo el 70% a nivel craneal y el resto es espinal. Contamos con múltiples aliados a la hora de realizar cirugías. Esto quizás cuando uno termina medicina no es muy consciente de ello y probablemente lo que yo os vaya a contar aquí a lo mejor no suena, pero en los primeros meses de residencia te das cuenta del gran potencial que tiene. A nivel de imagen intraoperatoria, tenemos un quirófano híbrido. Esto es de los pocos centros de España que lo tiene. Esto quiere decir que se puede hacer microcirugía y arteriografía, es decir, cirugía endovascular en un mismo quirófano y que es el neurocirujano. La idea es que el neurocirujano pueda colaborar también en los tratamientos endovasculares. Luego tenemos un TAC intraoperatorio. Esto hace que cambie por completo la cirugía, por ejemplo, de la epilepsia y de trastornos de movimiento. Como veréis más adelante, nuestros adjuntos de funcional dan charlas en muchos centros de España precisamente porque hacemos una cirugía muy peculiar en trastornos de movimiento gracias a la presencia de esta imagen intraoperatoria. Y luego también disponemos de una ecografía que es específica para cráneo y que nos ayuda mucho a tener imagen a tiempo real. En cuanto a neuronavegación, pues tenemos dos sistemas que están a la orden del día y que nos permite hacer reconstrucciones 3D, planificar biopsias, planificar con alta resolución la implantación de electrodos intracraniales. Está a punto de implantarse un robot intraoperatorio. Entonces empezaremos también a hacer cirugía robótica a nivel de neurocirugía, lo cual también es bastante novedoso. Luego, como más adelante repetiré, somos un servicio que tiene un grupo de base de cráneo muy potente a nivel de España y también a nivel de Europa. Y de hecho, bueno, también tenemos dispositivos adaptados para ello. Tenemos dos torres de endoscopia. Esto es muy importante porque nos permite hacer dos abordajes endoscópicos en un mismo campo y en un mismo paciente. Y una de ellas es de alta resolución con 4K. Ambas son de STORTS. Y luego tenemos tres microscopios también de alta resolución, las más son lesionantes y dos de ellos son Kinevo. Luego en urgencias tenemos un tibato y además tenemos la posibilidad de integrar la endoscopia en el microscopio que sería con el KIO. Bueno, muy importante también decir que en nuestro servicio prácticamente cubrimos todo el espectro de las subespecialidades dentro de la neurocirugía. Esto es muy importante porque en otros servicios quizás más pequeños el residente tiene que ir a otros hospitales en forma de rotación externa y esto pues quizás implica que tienes que adaptarte a un nuevo equipo cada vez. Aquí pues por suerte tenemos todo a nuestra mano, excepto la neurocirugía pediátrica, que tenemos que hacer una rotación específica de tres meses. Entonces voy a ir haciendo un repaso por cada una de ellas. Tenemos, como digo, cirugía compleja de bajes de cránea endoscópica. Esto es una noticia, como veis el titular, es decir, somos un centro pionero en la cirugía transorbitaria y somos un centro con una larga trayectoria, sobre todo con el doctor Nesignat que habéis conocido hace un momento, por cirugía endoscópica endonasal. También hacemos algún abordaje transmaxilar en colaboración con cirugía maxilofacial. Aquí veis este abordaje endoscópico combinado, del cual hay muy poquitos centros que puedan decir que lo hacen. Tenemos una unidad de neurocirugía funcional, que no solo es un centro de sur, sino que somos un centro con una larga trayectoria. Veis que fue la primera en implantarse en Cataluña en 1995. Tenéis en pantalla al doctor Rumiá y también el doctor Roldán. Han cubierto múltiples casos de cirugía de epilepsia refractaria y también de trastornos de movimiento. Somos un centro que hemos hecho un cambio en los últimos 15-20 años hacia una cirugía de implantación de electrodoxia, un trastorno de movimiento con paciente dormido en lugar de despierto y esto pues supone un gran cambio de infraestructura y poder ver esto durante la residencia es también importante. Como digo, gracias a todas las técnicas de imagen intraoperatoria. También tenemos termoablación con láser. Esto cambia también por completo la cirugía de epilepsia. Es una técnica que, bueno, tiene un nivel de aprendizaje, una curva de aprendizaje y verlo durante la residencia pues también es muy beneficioso. Neurocirugía vascular, como os digo, con el quirófano híbrido. Ya no solo hacemos técnicas microvasculares, sino que avanzamos poco a poco hacia cirugías también combinadas o endovasculares. Tenemos la fluorescencia intraoperatoria con verde y endocianina, doble de intraoperatorio y a nivel de volumen, pues como en Cataluña existe una red de hemorragias subaracnoideas que centraliza en los principales hospitales, pues podríamos decir que vemos bastantes hemorragias subaracnoideas. También hacemos clipaje de aneurismas en frío, es decir, que no están rotos. Es un volumen bastante importante. Neurocirugía oncológica. Somos un centro que, bueno, hacemos cirugía con paciente despierto, evidentemente, mapeo del lenguaje, hacemos mapeo motor, sensitivo, utilizamos fluorescencia intraoperatoria para la detección de los glioblastomas. Cirugía raquimodular. Aquí la patología degenerativa se divide entre trauma y neurocirugía, pero nosotros vemos mucha patología degenerativa, todo el tema de artrodesis, cirugía de fijación mínimamente invasiva, T-LIF, X-LIF, A-LIF. Luego también hacemos, aunque no es el principal volumen de nuestro centro, pero también vemos raquis traumático y luego todo el tema oncológico, de meningiomas, tumores intramedulares, también lo llevamos nosotros, evidentemente. Traumatismo clandencefálico, que será lo que más os emocionará durante las guardias, pues también nos llegan bastantes traumáticos. Y como os digo, la parte de neurocirugía pediátrica, pues como R4, hay una rotación específica de tres meses en un centro de excelencia, como es el Hospital San Jean de Deux de Queda. Yo creo que con transporte público se puede llegar perfectamente. Pero no solo operamos, sí que es cierto que para un residente, pues la principal actividad y la más frenética es la de quirófano, pero al margen de esto, pues tenemos actividades de investigación y docentes en el hospital. Participamos en cursos, organizamos cursos, tenemos una serie de laboratorios, grupos de investigación potentes, en los que cualquier residente que tenga interés, pues se le invita y se le estimula activamente a participar. Un breve repaso, como os digo, pues una cirugía transorbitaria y endonasal, es decir, cirugía base de cráneo. Disponemos, como veis en la imagen, de un laboratorio de neuroanatomía que ha escrito la Universidad de Barcelona, en el que el residente puede practicar y desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Celebramos por tercer año consecutivo un curso en combinación con los doctores Schwartz y Moe de Nueva York, pues para enseñar a otros cirujanos a hacer cirugía transorbitaria. Somos también referencia en lo que es cirugía endoscópica combinada. De hecho, bueno, pues como veis al doctor Enseñata, al doctor Rizoma nos invitan a cursos en otros centros, pues para explicar un poco cómo funciona esto. Este es un ejemplo de, bueno, lo que es un día en el laboratorio, ¿no? Estoy yo, tenemos un rotante externo, somos un centro en el que constantemente está viniendo gente de fuera para aprender, ya sea en el laboratorio o a nivel clínico. Dentro del laboratorio está muy bien equipado también, tenemos torre de endoscopia, tenemos microscopio, tenemos neuronavegación y todo el equipo de microcirugía y cirugía endoscópica que realmente es prácticamente igual que el que tendríamos en quirófano. De todo esto, pues al final acaban saliendo publicaciones, evidentemente puedes buscarnos en PadMeta, cualquiera de nosotros, y realmente si el residente presta una mínima interés en ello, al final acaba sacando bastantes publicaciones. Fuimos portada en el Journal of Neurosargery hace unos meses, lo cual nos hizo mucha ilusión. Seguimos, tenemos también investigación en neurooncología quirúrgica para aquellos que os guste un poquito más la ciencia básica. Tenemos un laboratorio de Ascrita y Divacs, que es un centro de investigación que pertenece al hospital, en el que estudiamos sobre todo bioblastoma, y sobre todo estamos ahora desarrollando lo que es terapia fotodinámica. Para los que os interese un poco podéis leer sobre ello, es un tema muy interesante, y de nuevo de aquí pues también salen bastantes publicaciones. Tenemos un equipo multidisciplinar para el manejo de enfermedades cerebrovasculares. Acabais de ver a los neurólogos, pues nosotros colaboramos estrechamente y ellos con nosotros para todo lo que es enfermedades hemorrágicas, subaracnoidea. Tenemos un estabulario también adscrito a la Universidad de Barcelona para practicar técnicas micropirúrgicas, siempre supeditado a un trabajo de investigación y de nuevo de esto también salen publicaciones en los que los residentes pues acaba siendo primer, segundo autor. Grupo multidisciplinar de nuevo en epilipsis y trastornos de movimiento. Vista en la imagen al doctor Roldán impartió una conferencia en el País Vasco sobre cómo implantar electrodos con el paciente dormido, no despierto, y luego también lo que serían otros tipos de trastorno de movimiento y epilepsia refractar. ¿Y cómo es nuestro día a día? Pues habitualmente empezamos la jornada sobre las siete y media, nos reunimos todos los residentes y entre media hora y una hora según el día pues repasamos los pacientes, hacemos los informes necesarios, comentamos los casos del día anterior, le preguntamos dudas al residente mayor. Más o menos una vez por semana intentamos hacer una sesión académica en lo que es los residentes entre nosotros para tratar temas que nos cuesta un poquito más entender o temas de anatomía que a veces resulta más farragoso estudiar. Luego a las ocho en ocasiones también tenemos la sesión de servicio a nivel académico en el que preparamos un tema bibliográfico, también hacemos sesiones de journal club para aprender a leer de forma crítica los artículos científicos y en ocasiones hacemos sesiones de morbimortalidad. En definitiva, a las ocho y media es cuando nos reunimos todo el equipo día a día y es cuando hacemos el pase de guardia y entre ocho y media y nueve es cuando empieza el quirófano. Entonces la imagen habitual de quirófano es que va un residente mayor, un residente pequeño y un adjunto, esto es lo que intentamos, aunque sí que es verdad que como R1-R2 la principal actividad se desarrolla bien en las rotaciones que hay que hacer por ley en otros servicios como puede ser UCI, otorrino, plástica o bien con la planta de neurocirugía, pero en cuanto pueden pues los pequeños bajan al quirófano. A partir de R3 el residente también tiene consultas externas un día por semana. A media mañana tienen lugar varios comités, hay comités prácticamente de todo en el hospital, hay de neurooncología, raquis, trastornos de movimiento, epilepsia, metástasis, metástasis raquidias, todo lo que os podáis imaginar. Sobre las 3 suele terminar el quirófano, intentamos siempre comer juntos, los adjuntos en este sentido son muy abiertos, casi siempre potencian eso, que los residentes van a comer con ellos y si no pues comemos los residentes todos juntos. Y luego en el caso de que haya cirugía de tarde, esta suele empezar sobre las 4. También antes de terminar los residentes intentamos juntarnos y hacer un repaso para el que entra de guardia, que no se sienta desamparado ante esa situación. Y luego sí que es cierto que el tema de actividad investigadora, para los que estéis interesados, suele hacerse fuera de la jornada lectiva como exigente. ¿Y todo este esfuerzo merece la pena? Bueno, pues yo diría que sí. En pantalla tenéis una imagen de lo habitual, en quirófano, es decir, un adjunto, un residente. El residente empieza siendo cuando es pequeño el ayudante principal y en medida que va ganando autonomía y que muestra interés y que se prepara los casos, pues va pasando a ser cirujano principal. Es un ejemplo mío particular, como cirujana principal yo estoy como a mitad del año 3 de residencia, pues he hecho como 106 cirugías como principal, siempre supervisado por el asunto evidentemente y más de 300 como primer ayudante. Y de nuevo, fruto de todas estas grupos que dispone el hospital de investigación, pues ya he sacado artículos como primera autora y gracias a que el hospital está inscrito a la universidad, pues estoy en la escuela de doctorado. Pero es que incluso si vamos al ejemplo de mi R5, pues es incluso más impresionante, perdón. Ha sido principal en más de 500 cirugías, más de 500 cirugías como primer ayudante y también tiene un montón de artículos en revistas de Q1. También está inscrito en la tesis doctoral. Y bueno, con esto simplemente deciros que sois muy bienvenidos a hacer la residencia con nosotros. Estaremos encantados de recibiros y bueno, si tenéis alguna duda más podéis contactarnos a través del email, lo tenéis en la página web y a través del chat si tenéis alguna pregunta. No sé si tienes algo que añadir, Marta, a lo que he dicho. Bueno, yo creo que a los que estáis entrando ahora, yo creo que es importante obtener toda la información que necesitéis de todos los hospitales, que al final yo es lo que hice, te vas a informar a todos lados. Pero yo creo que, bueno, yo como experiencia personal lo que me hizo decidir, yo creo que es un hospital que está muy bien balanceado, que está muy estimulado el tema de investigación y que además a nivel quirúrgico es un hospital donde haces mucha mano. Quiero decir, cada uno según las capacidades, como decimos que vamos ganando durante los años, pero es un hospital durante que tú entras de R1 y ya empiezas a hacer manos, a operar y pues va mejorando. Evidentemente empiezas como ayudante principal, como hemos dicho, es algo muy progresivo, es una curva de aprendizaje, pues que es lenta, pero que se empieza desde el día 1 y esto es muy importante, yo creo. Y bueno, poco más. Vemos las preguntas si quieres. Sara dice, ¿son de antes? Sí, creo que sí. Ah, de acuerdo. Bueno, parece que nadie se anima a preguntar. Usando la pregunta de antes, que creo que no lo hemos comentado, ¿cuántas guardias se hacen al mes? ¿Por qué no ser como entre 4 y 6? Entre 4 y 6, más o menos. Yo creo que también es importante decir que de R1 y R2 estamos con adjunto presencial y de R3 y R4 pasamos a estar con adjunto localizable. Siempre hay un referente al que ir y siempre estamos acompañados en este aspecto de que siempre hay un referente al que preguntar. ¿Las guardias se libran? Las guardias pueden librarlas quien quiere librarlas. Está abierto, quiero decir, es una decisión personal y hay gente que las libra, gente que no. Pero nunca hay presión en este aspecto y yo creo que es una decisión personal que se respeta en todo momento y no hay ninguna presión para hacer una cosa u otra. Y también yo creo que a nivel del ambiente, voy a aprovechar una pregunta que se ha hecho antes, pero que también creo que es importante. Es un ambiente muy cómodo, muy de... Bueno, que estamos todos muy a gusto entre nosotros, hay muy buen rollo entre todos y yo creo que es un ambiente cómodo al final, que se trabaja bien. Sí, no es un ambiente nada punitivo, ¿no? Para nada. Es muy cómodo, se hacen las cosas fáciles, nos llevamos muy bien entre todos y yo creo que esto también al final facilita mucho el trabajo porque es un trabajo que vamos a estar aquí muchas horas al final y llevarse bien es principal, yo creo. Sí, en ocasiones para agilizar un poco las listas de espera, se contempla el hecho de que hay una tarde, más o menos acabamos haciendo una cada 15 días, que a cada residente le viene a suponer una tarde cada dos meses, más o menos. Evidentemente si te quieres quedar a todas, tú puedes quedar. Y evidentemente si quieres utilizar esa tarde que has trabajado extra para librar una mañana, en principio comentándolo con tiempo se puede hacer también. ¿Un poco más? Sí, otro. Bueno, si os surgen otras dudas, como ha dicho Alejandra, creo que estaba el mail por ahí y podéis preguntar cualquier cosa. Aquí estaremos.